¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. A continuación, gente, vamos a estar escuchando una editorial de Alejandro Fantino que para mí es impecable. En el programa de Neura hace esta editorial en contra de los jugadores de Boca, en específico 2. Ahora lo vamos a estar charlando. Y yo creo que sin querer queriendo, le tira un lindo palo a Juan Román Riquelme. ¿Con quién se la agarra Fantino? Básicamente con Fabra, por la falta de profesionalismo en la final, donde se hace echar y queda Boca con un hombre menos, por eso la pierde contra el Fluminense. Y se la agarra con Cavani, el nuevo de Boca, que lo trajeron como refuerzo top, como refuerzo estrella. Y la verdad, perdón a los que lo bancan a Cavani, en mi opinión, Cavani fue un fracaso en Boca. Vino a jugar la Copa Libertadores y yo creo que Menentiel jugó 100 veces mejor que Cavani. Hasta Benedetto jugó mejor la final que Cavani. Tuvo que salir desgarrado y ahí es donde Fantino empieza a jugar con las palabras. Habla de, no sé, de Atenas y Esparta y te lo asocia con el fútbol. Es impresionante, quiero que la escuchen, la disfruten porque está bueno escucharlo. La van a disfrutar. Y ojo que está hablando un hincha de Boca, eso también. Un hincha de Boca está hablando del mal momento que hoy vive el hincha de Boca. Que podría haber tenido todo y hoy no tiene nada. Del 2008 en adelante Boca viene sufriendo, Boca está viviendo un calvario. Boca no puede ganar copas internacionales. Y Juan Román Riquelme, antes de asumir, dijo, si vos estás en Boca, si querés ser bueno y sos bueno, tenés que ganar la Copa Libertadores. El torneo local para Boca no es nada. En cuatro años uno vas a ganar. Esa fue la frase que utilizó Juan Román Riquelme y hoy lo tenés en todos los programas diciendo, Boca fue el que más ganó, Boca fue el que más ganó. Sí, ganó torneos locales. Y vos mismo dijiste que 10 torneos locales son una Copa Libertadores. Que si no eras bueno, que si eras bueno tenías que ganar la Copa. Que si no eras malo. Entonces, ¿qué estás queriendo decir? Que tu campaña de los jugadores fue mala. Porque no ganaste ninguna Copa Libertadores, no ganaste nada internacional. Todo lo que disputaste mata, mata, lo perdiste. Así que, quiero que escuchen esto de Fantino. Déjenme en los comentarios su opinión. Y no duden en dejar su like y una suscripción que es muy importante para seguir creciendo. Abrazo para todos. Pero ojalá que sea alguno de esta época omérica. Ahora, digo una cosa de Boca, ¿no? Y cierro la idea. Hay que empezar a hacerles entender a los jugadores que vengan a Boca. Hay que llamarlos. Hay que tomarse un rato, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. No podés más comprar jugadores. El que venga, sea Román el nuevo presidente de nuevo, sea quien sea. El próximo jugador para Boca, cuando compren un jugador para Boca, hay que traerlos 15 a 20 días a hacer un retiro espiritual en Boca para que entiendan lo que es el mundo Boca. Bianchi tenía un central que ustedes deben recordar, Luis Amaranto Perea, que era tremendamente veloz, que fue titular en muchas copas. Pero no jugaba generalmente las finales. Después terminó jugando alguna. Y un día le preguntamos a Carlos por qué no jugaba Perea. Y me dijo, lo que pasa es que duerme un minuto por tiempo. Y en ese minuto por tiempo que duerme, perdés una final. Entonces, yo no tengo nada con Fabra. ¿Qué le voy a decir a Fabra ahora? Pobrecito, está en el piso. Yo no le pego a la gente en el piso. ¿Qué le vas a ir a romperlo en pedazos a Fabra? Es buen chico, Fabra. Pero ese es el tema. Es demasiado buen pibe para ser lateral de Boca. Tiene que ser malo para ser lateral de Boca. No malo, no hijo de puta, no andar cagando gente. Pero los laterales de Boca, te hablo el 4 y el 3. El 4 y el 3. No te tienen que dar la sensación de que si te vas de vacaciones y son tus vecinos, le dejás la llave al departamento. Yo al Baco Robarrina no le dejaba la llave al departamento. Al Negro Ibarra no le dejaba la llave al departamento. Al Tano Pernia no le dejaba la llave al departamento. Al Chapa Suñé no le dejaba la llave al departamento. ¿Cómo juega, no? Fantino es terrible. A Pernia, perdona, a Quique Rabina no le dejaba la llave al departamento. Trabó con la cabeza a ese muchacho. Casi le hacen una lobotomía. Se levantó de trabar con la cabeza y pensó que era Tarzán. Entonces, este pibe es buen chico. Es bueno, tiene cara de buen pibe. Está con carita de, vos lo ves, es buen pibe. Es buen chico. Es buen chico. Entonces, digo, ¿qué hacemos con jugadores? Que a ver, es el jugador, va camino a ser uno de los jugadores con más presencia en la historia de Boca. Clemente Rodrigo, ¿te acuerdan? Yo lo veía a Clemente Rodríguez de noche en una calle todo pelado. Y yo o era un monje yaolín o levantaba las manos. Bueno, pará hermano, dejame, vamos al cajero, te doy todo rápido, dejame ir a mi casa. Totalmente. Estos pibes, ¿viste? No entienden lo que es jugar en Boca. Y yo creo que Fabra, con todo amor y todo cariño, o sea, el flaco hace mucho tiempo no le vamos a echar la culpa solamente a Fabra. Voy a hablar del 9 ahora. Yo no voy a descubrir lo grandioso que es como jugador de fútbol Cavani. ¿Qué vamos a descubrir de Cavani? Ustedes lo van a discutir a Cavani, yo no, a mí no me dan los huevos para discutir a Cavani. Nadie puede discutir a Cavani. Pero te tengo que decir una cosa, hermano. El 9 de Boca no se acalambra en una final. No se acalambra en una final. Tenés que salir con los dos gemelos rotos, 17 centímetros de desgarro en cada uno. Dos Rodwellers llorando y no se desgarran en una final. No se van a final. Palermo jugó Rengo y le hizo un gol a River en una semi, en un cuarto de final. En la 9 de Boca, jugó Rengo. Rengo. O sea, bueno, entró, entró Rengo. Irón Muleta, fíjense, él mandó dos mails para avisar que se iba a dar vuelta. Le mandó dos mails a los centrales. Creo que uno era Trota y el otro era Ramos. No me acuerdo quién era que jugaba en River. Le mandó un mail. Ramos arroba riverplay.com. Le mandó un mail. Le dijo a las 10 y cuarto de la noche de este jueves me iba a dar vuelta. Le mandó el mail el día anterior. Se dio vuelta y la puso abajo. Y Cavani se nos acalambra. Duro, viste, raro, porque te acalambraste, viste. Habías estado 15 días para prepararte para el partido, viste. Si te falta calcio, no sé. O no sé, ¿es potasio para el calambre? Sí, potasio. Y llevaste un kilo de banana, qué sé yo, no sé. En vez de que tú eres otro kilo de banana, pero sos el 9 de Boca, no sé si te podés acalambrar. Al 9 de que venga, al 9 de que venga, es raro, viste. No te podés acalambrar. Le podés pasar, qué sé yo, le podés pasar. Felipe Melo jugó un tiempo, llegó con los gustos, el flaco colgó un pincel, jugó un tiempo y se fue. Digo, ojalá se quede Cavani, porque es un tipo que nos puede dar mucho, nos puede enseñar mucho. Ahora bien, cuando yo digo hacer una especie de análisis de qué jugador comprar o qué jugador traer para Boca, yo no voy, sería un estúpido si discuto a Cavani. Cavani es un fenómeno, es un jugador de otro nivel, de otra jerarquía. Es uno de los grandes jugadores de la historia de Latinoamérica. Pero a veces... Me encanta porque los liquide y después juega. A veces el menos pintado la rompe toda y el más pintado es Boca. Me entiendo. Y el esto es Boca, tiene toda una connotación, chicos, en serio, no es joda. El esto es Boca tiene una connotación. Es Boca. Es Boca. Es Boca. Ayúdenme, ¿dónde jugó Cavani? ¿Jugó en el Manchester United? En el PSG, me parece que jueguen. ¿Dónde fue campeón de la...